Aaaaaaa Con Vamooooy OOOoyey Bueno amigos, atención que estamos en un video épico Estamos haciendo unos retos acá con la pileta Bauti Como pueden acá observar Va a ser el guardametas Acá Renata va a ser la lanzadora Y mi amigo Juani Estamos en la criolla Santa Fe Va a intentar Convertir un gol De manera épica A ver Y no con la mano La mano de Dios, la mano de Dios, no, no, vamos a revisar el VAR, pero fue inválido, es el turno de Bauti, bueno, bueno, definición por penales, se va a retirar, error, para que te traje nene, bueno, 0 a 0 continúa esto, y es el primer tiro, el primer tiro de Bauti, acá Renata bailando, haciendo la coreografía, dos intentos cada uno, acá, Si no le pegamos en la primera, en la segunda, se vuelve a repetir, perfecto, bueno, acá pueden ver los caballos, ustedes, haciendo sus necesidades fisiológicas, bien, el primer tiro de Bauti, patea, zurda, uy, vos viste eso, vos viste donde pasó eso, con la zurda mágica, pero se fue desviado, continúa 0 a 0, ¿cómo lo ves Facu? ¿Quién gana para vos? Juani, Juani, dice acá, apostando por su hermano, 0 a 0, segundo tiro para Facu, segundo tiro para Juani, viene Juani, tijera, pero la mandó, es el Pipa, el Pipa, el Pipa, alto salto, alta volea, pero aparentemente se habría ido desviado, nene. Bueno, reanudamos, segundo disparo para Bauti, va a ejecutar, Renata le va a lanzar, a ver si puede convertir y ponerse en ventaja, y le pifió, le pifió, listo, uy, ¿por dónde pasó cerquita? La tiró a la casa del vecino, nene, mirá, amigo, viene a buscar la pelota a los yuyos, a los yuyos, dale Wilson, dale Wilson. No puedo perder, dice acá, temeroso, de perder la disputa en los penales, Juani Cámpora, bueno, último tiro para Bauti, ¡pateado! ¡Gol! ¿La viste, la viste? Ingresó en su totalidad, ingresó aparentemente, acá dice, acá dice Juani que no, que no había pasado totalmente, la vamos a revisar con el bar, amigos, la vamos a revisar con el bar, penal para River, acá me sonó el reloj, penal para River, bueno, amigos, seguimos, bueno, el que gana pasa a la final contra Bauti, es un triangular esto, Facu contra, triangular, para, 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 bueno, primer tiro para Facu, va con la derecha, tiro parado, paradito, de Dorapa, el famoso de Dorapa, afuera, bueno, continúa cero a cero esto, segundo tiro, no llegó, uy, cuidado, Facu, bueno, ¿cómo lo ves, Alejo? ¿Quién cree que gane? ¿Quién cree que gane? ¿Del qué? Del juego, acá del arco. ¿Facu o Juani? ¿Facu o Juani? Eh, Facu. Facu, dice, bueno, él es Juani y él es Facu. Bueno, segundo intento del segundo disparo para Facu. Bueno, se va a venir, se va a venir, dale. ¡Patea! Uy, me llenaste de agua el celular, nene. Ojo, que puede ponerse en ventaja Juan Ignacio Cámpora, más conocido como Juani. Con la mano, con la mano. Bueno, cero a cero. Atención, penal clave, penal clave. No, no vale, va a molestar al arquero con la manguera. Bueno, dale, se viene, se viene. ¡Se tiró en cámara lenta! Reacción tardía, la famosa reacción tardía. Y acá Juani tiene la oportunidad de quedarse con los puntos. Bueno, acá está Juani, ready para el vacilón. Ahora sí, dale. Dale, ahora, ahora. ¡Golazo! ¡Golazo, nene, le dice! ¡Golazo! Y se funden en un abrazo, se confunden en un abrazo. Impresionante el gol que acaba de hacer este muchacho. Bueno, ahora otra oportunidad. Bueno, ahora le toca a Bauti con Facu. Bueno, y se viene el tercer duelo del triangular, que es Bauti contra Facu. Va al zurdo. ¡Zurdo! ¡Y cerquita! Cerquita la conectó, pero se fue levemente por encima del horizontal, el famoso travesaño. Ahí tenemos el alcanza pelotas oficial entre los yuyos, buscando. Bueno, cero a cero y viene Facu. Todavía se tiene fe y quiere llegar con posibilidades a la final. Necesita para eso vencer a Bauti. ¡Golazo! ¡Está lloviendo! ¡Dale! ¡Viva! ¡Le da gol! ¡Para arriba! ¡Gran disparo de Facundo Campora! ¡Que se va desviado, nene! Y esto continúa cero a cero. Bueno, cero a cero, segundo disparo para Bauti. Va al zurdo. ¡Zurdo! ¡Gol! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol, el zurdo! ¡Cantalo, cantalo, 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 ¡Gol, el zurdo! Celebra enérgicamente el uno a cero y se viene el segundo tiro de Facu que busca la igualdad y se viene el tercer disparo. Bueno, acá lleva la determinación que van uno a uno y le queda el último tiro a Bauti. El último tiro a Bauti y después Facu. ¡Para, para, que vengo acá! Uno a uno a esto y... ¡Dale! ¡Patea, desviado, desviado! ¡Dale! ¡Uy! ¡Cuidado la cabeza, Facu! Bueno, segundo intento. ¡Dale! ¡Derecho travesaño, travesaño! ¡La suerte del campeón, la suerte del campeón! ¡Le falta serie de uno! Está empatado esto. Bueno, pasar una serie de uno. A ver el zurdo viene de ese ángulo. ¡Patea, desviado, desviado! Bueno, último pedal, ahora sí estoy firmando. Bueno. ¡Va el diestro! ¡Patea! ¡Patea, fuera! ¡Patea, fuera! Bueno, renalta alentando a su hermano. ¡Segue de uno! ¡Patea, Bauti! ¡Fuera! Por poquito. Por poquito. Le queda el último tiro a el Facu. Bueno, ahora sí. Último tiro para Facu. ¡Patea, Facu! ¡Patea! ¡Desviado, al lateral, la tiró! Al lateral, al lado de Majito. Está ahí hidratándose con un rico mate y un tenebé. Ahí le alcanza pelotas oficial. Alejo. Bueno, último tiro. ¡Va, Bauti! ¡Patea, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Bueno, último de Facu. Dale, Facu. ¡Patea! ¡A las nubes! ¡A las nubes! Último intento de cada uno, dice Bauti. Bueno, dale. Último intento de Bauti. ¡Vamos! Estamos de la cámara atrás del narco. ¡Patea, Bauti! ¡Voo! ¡Está en la ciudad, pero atrás del narco, patea, Bauti! ¡Voo! 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 ¡Lo viste! ¡Lo viste como nadie se funde en un abrazo con su hermana! Y Facu tiene la oportunidad de empatar. Y si no, es campeón Bauti. ¡Vale! ¡Bauti atajala, eh! Atajala. Le pide la hermana. Mala uno. Mala mía, dice. Que haga 8 hasta que vete un gol, Isabel. Dale, Bauti. Concentrate en atajar vos. Mala dos. Bueno, segundo intento. ¡Tirámela bien! ¡Tirámela bien! Le pide Facu. ¡Patea! ¡A la nube! ¡Voo! ¡Voo! ¡Salí campeón, dice! ¡Voo! 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 Bueno, la hermana lo abraza. ¡Fue golazo, dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voo! 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 Bueno, amigos. Si les gustó el video, amigos, suscríbanse al canal. Activen la campanita, dale like y compartí el video con todos mis amigos. ¡Abrazo! ¡Voo! 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 no 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 no